¿Qué tal, qué tal amigos de Reporte Huasteca? Ahora estamos en una transmisión más de Noti15, totalmente en vivo, esta emisión número 8 de este 10 de enero del 2022. En esta tarde nos acompaña por estos días nuestro amigo Elfego Montaño. ¿Qué tal Elfego? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Antes que nada, una disculpa, ando un poco medio ronco. Como mi viejito hermojo, yo creo que gripa, ahí lo entenderán más adelante. Pero bien, un gusto compartir contigo. Normalmente estoy detrás de cámaras o en staff, pero el día de hoy voy a estar compartiendo contigo y un gusto. Por aquí estaremos. Así es, y nos vamos rápido Elfego en estas notas de la tarde. Pues fíjate que la Conagua alertó por frente frío número 21, ¿no? Son con bajas temperaturas en más de cuatro estados. Nos menciona el Servicio Meteorológico Nacional, explicó que este domingo 9 de enero el sistema vendrá reforzado por una masa de aire polar que provocará un descenso marcado en las temperaturas, principalmente en los estados del norte, pero también hace énfasis que este ambiente frío se va a sentir en varios estados, precisamente de la Huasteca, entre ellos Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Así es, así es. Me da un poco de gracia. ¿Cómo son las siglas del Servicio Meteorológico Nacional? ¿Perdón? ¿Me podrías decir cuáles son las siglas del Servicio Meteorológico Nacional? Así es, SMN. O como diría un chulo, SMN. Yo creo que va a ser muy bueno para las panaderías. Ahorita con el frío se va a vender más el café y el pan. Y mira que aquí en la Huasteca sí somos adictos a ese dulce veneno. Así es, el pan y el café llegará con más fuerza en estos días. Así que hoy, una tarde agradable en la Huasteca, algo fuera de lo normal. Y mañana creo que seguirá similar el tema. Y pues pasando a otra información, yo creo que es gripa, dice AMLO. Pues fíjate que el viejito santo, Andrés Manuel López Obrador. Mi viejito hermojo. Estuvo en la mañanera, en la famosa mañanera, con síntomas de COVID. La verdad es que ahorita vamos a hablar también de ese tema, porque creo que los síntomas del Domicrón y de una gripa son similares, que ya no sabes ni qué traes. Pero bueno, el día de hoy el presidente López Obrador acudió a su conferencia matutina con síntomas de un posible COVID-19. Esto luego de convivir hace unos días con Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, quien dio positivo al virus, a este bicho, el pasado viernes 7 de enero. Lo escuchó Ronco, así lo hizo notar un colega reportero durante la conferencia, a lo que AMLO contestó que, en efecto, había amanecido a Ronco y que piensa hacerse la prueba de COVID próximamente. Pero pues como lo mencionamos en un inicio, dice, pero yo creo que es una gripa, aseguró AMLO, quien fiel a su costumbre, evitó hacer uso del cubrebocas, aún y cuando tenía la sospecha de contagio. ¿Cómo ves? Pues quien como él, carnal, a mí me encantaría llegar a esa edad de decir que me voy a aventar el mañanero todos los días. Y sí, cabe destacar que tenemos que cuidarnos mucho, no bajar la guardia. Por favor, nuevamente retomen en todos los locales que el dar gel antibacterial, porque ahora es muy común que ya entran hasta sin cubrebocas, muchos bajaron la guardia. Ahora ya no te dan gel antibacterial cuando antes, para poder ingresar, tenías que traer tu cubrebocas y tomar gel antibacterial. Pero sí, sí es importante cuidarnos mucho. Así es. Y fíjate, relacionado a este tema ya en nuestra nota número 3, en San Luis Potosí, de acuerdo a lo determinado por el gobierno federal, continuará en semáforo verde del 10 al 23 de enero, sigue en verde aquí en San Luis Potosí. Y precisamente como lo están viendo en pantalla, ¿cuáles son los síntomas de la variante Omicron? Dice, es raro que produzca pérdida de olfato y la fiebre suele ser menor, pero dentro de los síntomas más comunes, que es lo que mencionábamos hace un momento, que es algo confuso, las redes sociales se han llenado sobre estos temas de no sabes si tienes gripa o tal vez es Omicron, porque uno de los síntomas es la tos, la fatiga, la sudoración, estornudos, hay un moqueo, dolor de garganta y dolor muscular. Es algo que creo que en cualquier momento del año nos da una gripa con estos síntomas, va a ser complejo, pero bueno, creo que por eso, al menos en San Luis Potosí, recordemos que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha realizado por ahí una importante campaña para poder hacer pruebas gratuitas en una forma masiva y así poder controlar. Es una de las estrategias que está realizando para poder detectar con mayor anticipación los posibles casos de COVID-19 y pues evitar que se amplíe. Así es, bueno, pues nuestro querido Gober, nuestro pollito feliz, se está poniendo las pilas y pues ojalá, ojalá que todos hagan caso de todos esos síntomas, no se automediquen, por favor, acudan a su centro de salud más cercano o con su médico de cabecera para que los puedan checar, hacer la prueba y descartar cualquier posible contagio, porque hay que recordar que esta nueva variante es más contagiosa que la primera ola de COVID, entonces estamos totalmente expuestos a que nos dé y si nos da, esperemos y nuestras defensas sean muy buenas para poder soportarlo. Así es, fíjate que te dejo estos últimos datos, al menos en la jurisdicción número 6, que es donde nosotros normalmente andamos en esta zona de la región, hablando de San Luis Potosí, pues en Tamás Unchale, ya llegó a 3,896 casos, el incremento de este día fue de 13 casos y ya son 176 defunciones, igual en Matlapa hubo dos casos más, asimismo en Tampacán y en Asla tuvieron seis casos, igual el tema de San Martín y Gilitla se mantienen en cero casos por el momento, pero aquí se ve una alza importante en los números de COVID. Pero qué tal en diciembre, papá, las posadas, las reuniones, volvemos a lo mismo, o sea, yo no estoy en contra de que salgas, hagas tu vida, pero con las medidas adecuadas, en verdad el antibacterial, lávanse las manos, cubrebocas en todo momento y no reutilicen un cubrebocas desechable, es desechable, te lo pones una vez, si se moja ya no sirve y hay que tirarlo y hay que ponernos uno nuevo. Así es, hemos visto eso, la verdad hay mucha gente muy confiada, la clásica que nada más lo usas para salir a la calle y llegas a tu lugar de trabajo y no lo usas, algo que creo que deben de evitar y más ahorita, que va a haber un repunte importante, es un enemigo invisible, no sabemos quién lo puede traer, hay que cuidarse. Así es, ¿quieres que te dé 100 pesos o un consejo millonario? Los 100 pesos también. Sí, te voy a dar el consejo de todos modos, ven de cubrebocas, ahorita van a estar vendiéndose bastante bien. Y hablando en otro tema también de salud, pero en un tema local, aquí en Tamazunchale, fíjate que van a empezar las vacunas del cuadro básico, estas y otras vacunas del cuadro básico son aplicadas en las instalaciones de la coordinación de salud municipal, así lo informó el gobierno municipal que preside el ingeniero Pepe Mesa, que iniciaron el día de hoy precisamente aplicando las siguientes vacunas, rotavirus, neumococo, el sarampión, rubiola, así como de la influenza, así lo mencionan, son vacunas del cuadro básico, que pues precisamente buscan el cuidado de la salud, obviamente en adultos mayores, en población vulnerable, y pues el ayuntamiento está invitando a todas las personas a que asistan a la coordinación de salud, está ubicada en la parte del barrio del Carmen, es muy conocido por ahí, por donde están los Tupa, el estadio de béisbol, ahí van a encontrar la coordinación de salud. Y te apuesto que tú no sabes dónde está tu cartilla de vacunación, hay muchas personas que en verdad tienen la cartilla de vacunación escondida, bien guardada, por ahí, porque es muy común que vayas a vacunarte y te den tu papelito porque no llevaste tu cartilla, o sea, ahorita yo estoy seguro que más de uno que sí se vaya a vacunar va a estar como loco, busque, busque esa libretita. Sí, la verdad uno no sabe ni cuál ya te pusieron, ni cuál te toca. Es ahí el problema de que no llevamos en orden todas nuestras cosas, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Si ya te mintió esa mujer que tanto amas que tú no le mientes a la enfermera cuando le digas es que no la tengo, la perdí, es que mil mentiras, pero búsquenla, búsquenla, yo sé que por ahí debe de estar para llevar el esquema en orden, pero estoy seguro que tú no sabes dónde la tienes. No, la verdad no, déjame le pregunto a mi mamá. Sí, sí, o a mi señora esposa porque muchos van a decir, la mujer tiene todos los documentos. Así es, y pues en otro tema, también acá en el estado de Querétaro, fíjense que hemos estado en mucho contacto con el municipio de Pinal de Amoles y en esta ocasión la presidenta municipal, Lupita Ramírez, pues tiene una nueva campaña, como sabemos, y más con esta temporada invernal aún, pues el frío es extremadamente, esta última vez que no vimos por allá nos tocó hasta tres grados, fíjate, a comparación de la zona por acá en Valles o en Tamazunchale y tienen una meta, la meta es abrigar a más de cuatro mil familias en Pinal. Bueno, la presidenta hizo mención de lo siguiente, ustedes son el motivo de nuestra visita, por ustedes hoy hemos visitado cinco comunidades trayendo un momento de alegría y continuaremos trabajando cerca de ustedes en conjunto con nuestras autoridades auxiliares para que les vaya mejor. Así lo dio a conocer la presidenta municipal de Pinal de Amoles, donde, pues bueno, este recorrido fue en el marco del Día de Reyes, hace unos días que fue el Día de Reyes, aprovechó para llevarles algunas roscas y pues como lo vemos ahorita en la imagen, precisamente la presidenta les entregó cobijas para protegerse del frío, ¿cómo ves? Y como diría la canción ¿qué le pasa a Lupita? Pues nada, que tiene frío. Sí, ahorita están las temporadas, están con descensos de temperatura muy agresivos y sumado con todo eso que tenemos del Omicron, el COVID, es importante abrigarnos, abrigarnos bien y qué bueno que está ayudando a la ciudadanía más vulnerable que es importante, ¿no? Así es, es una campaña que lleva por nombre Pinal Sin Frío y esta busca precisamente dotar a esas familias vulnerables de cobijas para su cuidado en esta temporada. Hay que sacar la famosa cobija del tigre, papá. Ándale, esa ya, ya, se ocupa, se ocupa. Aún de que no tenemos fe, porque digan, no le gustó, le pongo eso, le doy el otro, o sea, ya ves, ahora estás extrañando a ese señor que ni pelaste cuando te estaba dando la promoción de que te lleves tres cobijas al costo de uno, pero bueno. Y para cerrar, ahora sí creo que fue más rápido porque si alcanzamos todas las notas, luego se nos van los 15 minutos, pero todavía tenemos tiempo, nos vamos 12 minutos y cerramos con esta información. Fíjense que hablando en el estado hidalguense, se registra a Carolina Vigiano como precandidata de Vapor Hidalgo. La precandidata aún del Partido Revolucionario Institucional dice quiero hacer el cambio que Hidalgo anhela, expresó luego de adelantar que defenderá a la entidad con valentía y dignidad. Bueno, pues muchos comentarios esperan que sea la sucesora de Omar Fayad en este uno de los últimos estados priistas. Como sabemos, ya muchos estados ya son morenos, ya son panistas, pero el PRI se está quedando sin ni uno. Bueno, pero será bueno recapitular que el estado de Hidalgo ha sido gobernado por el PRI por mucho, mucho tiempo. Hay una fuerte estructura priista en esa zona, entonces no seré descabellado que logre el triunfo. Fíjate que precisamente tiene un gran respaldo en esta ocasión fue acompañada por los dirigentes nacionales, tanto del Partido de Acción Nacional, el PAN, del PRI y del PRD. En este orden fue Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano, quienes junto a Carolina Vigiano se registró como precandidato de la Alianza va por Hidalgo al gobierno de esta entidad y afirmó que defenderá el estado con valentía y dignidad. Lo importante sería que independientemente del ganador que logre hacer el trabajo bien y sobre todo por el estado de Hidalgo que es estado vecino de nosotros y mientras que le vaya bien a ellos posiblemente también nos irá bien a nosotros. Fíjate que Carolina Vigiano también dentro de su participación destacó que a lo largo de su trayectoria siempre se ha mantenido firme en la defensa de los derechos de los que menos tienen. Por ello aseveró pondré todo mi empeño para alzar la voz por nuestra gente. En cada oportunidad a lo largo de mi vida he impulsado el cambio para bien para que las cosas mejoren para dar resultados. Pues bueno esperemos y se logre se logre la meta que ahora sí como lo dije hace unos minutos que gane el mejor y que haga un trabajo excelente porque créeme que todos los hidalguenses todas las personas necesitan un gobierno que sea eficaz. Así es fíjate que es como lo dicen ya al llegar al poder la verdad creo que como mencionaba de AMLO si a AMLO le va chido pues a todos nos va a ir bien. La verdad es que deseamos de que si ella llega a lograr el triunfo en Hidalgo y a posicionarse y ser la gobernadora pues ojalá tenga muy buenos actividades y acciones en beneficio de todos los hidalguenses y sobre todo toda la región huasteca que precisamente ocupan mucho apoyo. Pues así es y ojalá que no importara que un partido esté en el poder del país digamos Morena por Andrés Manuel y si ella llegase a ganar por parte del PRI que eso no sea un impedimento para que puedan trabajar de la mano. Así es y pues bueno con esto terminamos nuestro programa del día de hoy amigo Elfego pues nos despedimos algún saludo algún comentario final No, gracias gracias por la invitación aquí estaremos trabajando para todos ustedes y pues nada Reza que nos escuchó gracias por escucharnos saludo a todos dejen por ahí los comentarios cualquier sugerencia cualquier comentario saludo que podamos externar en el siguiente programa y pues fue un gusto para mí compartir contigo hermano Así es pues gracias y nos vemos el día de mañana en otro programa de Noti15 que pasen una excelente tarde hasta la próxima mirando por ahí cuando de repente apareció era un oso grande y polar que a mí me quería llevar me roba me roba el oso polar me roba me roba me va a llevar me roba me roba el oso polar me roba me va a llevar me roba me roba el oso polar